Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de curiosidades. En este vídeo, hablaremos sobre los chimpancés, uno de los primates más inteligentes y fascinantes del mundo. Aquí están tres curiosidades sorprendentes sobre ellos. Número 1. Los chimpancés son conocidos por usar herramientas, lo que los convierte en los únicos animales además de los humanos que han sido vistos usando herramientas de manera consistente. Número 2. Utilizan ramitas, hojas y piedras como martillos y yunques para abrir nueces, romper troncos y recolectar alimentos. Increíble. Número 2. Cada chimpancé tiene una personalidad única, al igual que los humanos. Pueden ser tímidos, agresivos, aventureros o cariñosos, y estos rasgos se desarrollan en función de su entorno y su historia de vida. Además, al igual que los humanos, los chimpancés pueden tener amigos y enemigos, y establecer jerarquías sociales complejas. Número 3. Los chimpancés tienen un sistema de comunicación complejo que incluye gestos, expresiones faciales, vocalizaciones y posturas corporales. Además, son capaces de aprender lenguaje de signos y de comunicarse con los humanos en este idioma. También son capaces de aprender nuevas palabras y usarlas de manera efectiva. Estas son solo algunas de las muchas curiosidades interesantes sobre los chimpancés. Si te gustó este vídeo, no dudes en dejarnos un comentario y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.